Desperto crudo, excelente charumo en el desayuno Estoy de paso por aquí, lo siento si no entiendo A veces me gusta ser más despierto y sale esto Pa' mostrar la nota, mi grupo flota Nos limpiamos los pies con alfombra malucosa Ponemos tracks como bomba, le quito el polvo a la libreta Armamos otra pieza para mover la cabeza Estoy viviendo y escribo lo que tengo No quiero lujos, tampoco dinero No más regresos, este es mi credo Tras el aroma de una buena rama Yo sé que tramas, la verdad nada Solo me encuentro en calma, relajado Esperando la siguiente semana No pierdo los estribos, se me hizo vicio Viajes del sonido y en el camino sin ningún testigo Perdí el enfoque, borracho en mi habitación Aquella noche desorbitado me mantuve Y esto sube hasta la cumbre Tomen asiento, disfruten esto Suena choncho como un maverick grasiento Sigo rapeando, no me arrepiento En mi sillón con las ideas al 110% Lanzo rimas al viento La mente clara, fumando por la mañana Esto se dispara, versos pulcros en sus caras KDM es la esencia en la pieza Mi mente un rompecabezas Sacando nuevos temas Timón, tomo el timón Pongo el avión en otra dirección No hay negociaciones, R.A.P. por pasión Sube el volumen que en el estudio Las horas se consumen Rap de lunes a lunes Cuando podamos, relajado con mi equipo En equilibrio con el micro Nunca desisto, más bien insisto Lucido, me levanto poseído por un ritmo Yeah It's got the M It's got the M It's got the M Gracias por ver el video.